La P.T. La pe tenerás amar, la pe tenerás amar, y la colga en un femer, y hay cituna melonera, y hay cituna melonera. La pe tenerás amar, y hay citas en forastera, y hay citas en forastera, y hay citas en forastera, y hay citas en forastera. Y hay citas en forastera, y hay citas en forastera.